y ver la incomodidad de nuestros compoblanos del distrito Olleros. Netamente ahora lo que pedimos es el reinicio del proyecto paralizado de electrificación. El proyecto ya está paralizado más de un año y dos meses, a la fecha no hay reinicio. Bueno, ya también por los permisos vencidos, luego por el empresario que no, que todo ha hecho cambios del gerente del consorcio, también su residente y todo ello, la verdad, la demora de esta paralización del proyecto. Diga hoy cuándo va a ser exactamente el reinicio de este proyecto. Gracias.